Vecino de Iquitos, Mainas, inicia el empadronamiento masivo 2024. Tenga a la mano tu DNI y recibo de luz en caso cuentes con este servicio. Los empadronadores visitan los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Debes brindar información real y verás sobre tu situación socioeconómica, porque podrías acceder a los programas sociales como Juntos, Pensión 65, CIS, Contigo y Beca 18. La Municipalidad Provincial de Mainas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, trabajando por una mejor calidad de vida. ¡Embadronate ya! ¡Hagamos historia! Municipalidad Provincial de Mainas, Vladimir John Ríos, Alcalde.